Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para hacerte llegar la propuesta de nuestro nuevo curso de programación con ASP.NET Web API utilizando C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en primer lugar para indicarte que ya estamos a jueves 20 cuando estoy haciendo este video y bueno voy a prorrogar la oferta porque precisamente iba a trabajar hasta el día de hoy en la noche, entonces voy a prorrogar la oferta con motivo del lanzamiento de este curso Es sobre aprender servicios Web API utilizando lenguaje de programación C Sharp En este nuevo curso que te estoy entregando serán desarrollados a lo largo de cuatro proyectos y serán la base para proyectos más complejos que vamos a realizar en el año 2019 Dios Mediante En este curso de programación de servicios Web API utilizando ASP.NET y C Sharp nos vamos a adentrar en la parte del intercambio de información a través de servidores de datos utilizando la API Estos datos se comparten a través de requisiciones como ya sabes GET, GET con el código, PUT, POST y DELETE Entonces esas son las cuatro o cinco requisiciones que necesitas para poder recuperar datos de un servidor Web y compartirlo a través de tu propia Web, de aplicaciones móviles o incluso como te dice acá de escritorio Aquí debajo de la cajita de muestra que siempre te coloco tienes el temario detallado del curso Este curso finalizó la semana pasada pero acá me tomé el tiempo necesario para detallarte semana por semana qué es lo que tiene cada video Son 36 videos y te sugiero estudiar 10 por semana o como a ti te parezca 10 por día igual Pero bueno en total son 7 horas, son 7 horas en total, ok Mira ve, aquí te dice 6 videos, 95 minutos, 11 segundos y casi una hora y media de videos Pero si sumas todo esto te da 7 horas y un poquito más, unos 20 minutos más Ok, son 36 videos en total Desarrollamos 4 proyectos Paso a paso E incluso un proyecto que es uno de los más largos De programación por capa utilizando repositorios genéricos ¿Qué son los repositorios genéricos? Son proyectos que utilizas donde no le especificas cuál tabla vas a utilizar ¿Sí? De qué modelo Está preparado de tal manera para recibir cualquier tabla Por lo general este tipo de proyectos se utiliza aparte de la aplicación Nosotros lo integramos en el proyecto número 3, que es uno de los proyectos más largos Creo que es el más largo junto con el final Las herramientas que vamos a utilizar, Visual Studio 2015 y SQL Server 2014 La solución final va a ser un CRUD usando dos proyectos Es decir, lo que tenemos aquí, uno Web API Cuando arrancaste el proyecto final, arrancó el proyecto Web API por un lado Y el proyecto ASP.NET MVC5, que es un CRUD Como siempre, un CRUD para hacer las requisiciones Solo que en esta oportunidad, los datos que ves aquí reflejados Se van a almacenar, obviamente, en SQL Server ¿Sí? Pero a través de Web API ¿Ok? No a través de la aplicación MVC5 directamente Sino utilizando Web API Esto hace como que fuera tu aplicación web o tu aplicación móvil Y se comunica con el servidor Web API Hace las requisiciones Y bueno, y este sería el servidor Web La base de datos del servidor Web Donde residen los datos que se te están mostrando en tu Front End Por lo general, en las aplicaciones Web API No necesitamos realizar Front Ends Como hicimos aquí Pero bueno, en nuestro caso Si lo hicimos Porque es necesario Por ejemplo Aquí si tomamos a Gerardo Y le damos a modificar Él se va a venir aquí a que Gerardo ¿Verdad? Y le vamos a cambiar el precio por 77 Y le decimos grabar Y nota que aquí Esta es una ruta Me trae aquí estudiantes Me dice se modificó el registro con éxito Y aquí lo tengo en 77 Si me vengo a la base de datos Si hago el select Acá en Proyecto Web API Hago el select Aquí tengo a Gerardo con 77 Es decir Si ven nota Aquí estoy En este caso Recibiendo el resultado De la requisición En este caso Una requisición Put Que es la que Se encarga De actualizar El incluir Se encarga De la requisición Post Esto que ves aquí Es una requisición Get Cuando necesitas Un solo registro Es Get Con el código específico Y Para eliminar La requisición Delete Ok Son las cuatro Los cuatro verbos Con los que manejamos Web API Aquí tienes todo esto Detallado Para que lo revises Con calma Hasta el día Sábado A la medianoche Ok Entonces vamos a extender La oferta Hasta el Sábado 22 A la medianoche Ya es el sábado 22 Cerramos todo Y el Domingo 23 Me tomo Una semana De vacaciones Y regreso Acá a mi domicilio Entonces Bueno Aquí tenemos El Pack De ASP.net Web API El precio es de 27 dólares Recuerda que lo puedes Pagar tu inversión Por Paypal O lo puedes pagar Por Western Union Como Estamos abriendo Estas Dos Modalidades De pago Luis Héctor Benítez Mi socio Que reside En Uruguay Es quien está recibiendo Las remesas De Western Union Pero tienes que enviármela a mi Y recuérdate que acá En Western Union Pagas La comisión Adicional Tienes que enviar O 27 dólares En vez de 47 O 57 Si quieres El pack MBC5 En la oferta Navideña Este curso De ASP.net Web API Más el pack MBC5 Por 57 Dólares En vez de 144 Entonces tienes ahí Un descuento Sustancial De casi 66% Ok Bien Cibernauta Nada más Que decirte Te agradezco El soporte Que me has dado Para Mantener A mi Y a mi equipo Durante este año Online Que ha sido un año Bastante Difícil Acá En Venezuela Pero bueno Aquí seguimos Todavía trabajando Por Y para Tu Desarrollo Profesional Te mando Mis mejores Deseos Y nos vemos En nuevos Cursos El próximo Año Feliz 2019 Hasta Entonces